La 62 edición del Festival de Viña del Mar sigue brillando, continúa el espectáculo más importante del verano y luego de noches disfrutando con las presentaciones de artistas nacionales e internacionales. Quienes estarán a cargo a dar inicio a la Quinta Vergara es Cristina Aguilera, quien será la invitada destacada para esta noche, una de las cantantes más esperadas en Viña del Mar 2023. Aguilera se hará presente por primera vez en el famoso escenario de la Quinta Vergara, donde cantará para todo el público chileno. Esta será la primera presentación de la estadounidense en el Festival de la Música Latina Más Importante, donde se espera que intone sus principales éxitos. Quienes acompañan esta noche serían el rapero y cantante chileno Polima West Coast. El tercer invitado del escenario será el comediante y presentador de radio y televisión chileno Fabricio Copana. La transmisión oficial en Chile será a través de las señales de Canal 13 y TVN, Televisión Nacional de Chile. También podrá disfrutarse en vivo a través de Star Más Latinoamérica. Además, se puede ver la competencia a través del canal oficial de YouTube del Festival Buscando Festival de Vina Chile.